Gente, nuevo modcito de golems, pero a diferencia del anterior, este mod agrega muchos golems con distintas utilidades y de distintas formas para ser invocados. Review del Golemania Ball Antes de comenzar, no te olvides de dejar tu like, por favor, se agradece un montón, solamente es un click, y ahora sí, empecemos. El primer golem que vamos a ver es el Amatista Golem, es posiblemente el golem más amigable de todos y te va a seguir con la esperanza de poder usar sus poderes curativos en ti. Recuerden que este mod es para la 1.16.5, pero si instalamos un mod llamado Case and Chief Backport, vamos a poder generar en el mundo de la 1.16 todas las cuevas de las futuras actualizaciones. Ya que según el creador del mod, dice que si instalamos este mod, vamos a poder generar a los golems en estas pequeñas cuevas donde se genera el Amatista. Hasta el momento no he encontrado ninguno, pero si lo dice el creador, así debe ser. Pero por otro lado, vamos a poder nosotros invocar al golem de Amatista colocando un bloque de Tuf o Toba, luego colocando un bloque de Amatista y por último una calabaza con su carita. Y lo tenemos por aquí, el golem de Amatista, nos va a seguir todo el tiempo cuando lo invoquemos, es muy amistoso, vamos a poder curarlo con Amatista obviamente. La utilidad que tienen estos golems es el poder de la curación, así que si yo vengo y me hago mucho daño, ellos van a proceder a curarnos con sus poderes mágicos. Pero como pueden ver, pasado esa curación, van a quedarse dormidos. Otra cosa que podemos hacer con estos golems es quitarles su calabacita con unas tijeras, vamos a poder peinarlos y así serían sus caras de estos Amatistas golems. El siguiente golem es el golem de carbón y este golem es muy útil ya que cuando tengamos nuestra casita y no tengamos carbón para los hornos, vamos a poder invocarlo muy fácilmente con un bloque de carbón, una calabaza tallada y luego por encima otro bloque de carbón. Lo tenemos por acá el golem de carbón, es muy amigable y como pueden ver va a intentar acercarse a los hornos para poder encenderlos y así cumplir con su función de ser el horno andante. Vamos a curarlo, ahí está. Como pueden ver este golem es un combustible andante, así que está muy piola, es muy útil y nada más, no sirve para nada más este golemsito que se quedó ahí plantado. El siguiente golem es el golem de adoquines y aunque sea una lápida viviente con cara de creeper, este es un golem muy bueno y nos va a ayudar a atacar a los enemigos que nos rodeen. La invocación de este golem es muy rara, tenemos que colocar ladrillos de esta forma, luego colocar dos filas de bloques de adoquines y luego dos escaleras de la siguiente manera para por último proceder a colocar la cabeza del creeper. Y lo tenemos por acá el golem de roca o adoquine, como quieran llamarlo, tiene cara de creeper pero como pueden ver no nos va a atacar, nosotros que lo hemos invocado va a ser nuestro guardián. Y obviamente si le generamos alguna criatura hostil, este golem va a venir a explotarle. Como pueden ver al momento de explotar se vuelve a regenerar y vuelve a aparecer como si estuviera nuevo y así podemos ver que este golem va a proteger nuestra casa a base de explosiones. Cuando este golem esté dañado vamos a poder curarlo con piedra, simplemente le damos un poco de piedra y el golem se cura en su totalidad. La verdad uno de mis golems favoritos y más fáciles de craftear. El siguiente golem es el golem de oro y como era de esperarse estos golems se van a originar en las estructuras de los piglins, o sea las bastions. La diferencia de estos golems con los piglins es que estos sí o sí nos van a atacar cuando tengamos aunque sea una sola pieza de oro. Pero no nos van a atacar si los invocamos de la siguiente manera, colocamos dos bloques de oro, colocamos piedra negra a los costados y luego colocamos la calabaza por encima. Tenemos al golem de oro, ya que ha sido invocado por nosotros este golem no nos va a atacar ni nada de eso, más bien nos va a defender. Pero si te los encuentras en el nether, ahí sí vas a tener que correr porque este golem cuenta con mucha vida y con muchísimo daño. Este golem se va a curar con lingotes de oro obviamente y vamos a verlo ahora sí en acción contra tres piglins. Debería defendernos, resistir el daño recibido y como pueden ver está balanceado, su poca vida no le favorece pero sí le favorece el daño que tiene este golem. A partir de ahora vamos a hablar de la forja de los golems, un ítem muy importante o mejor dicho un horno, forja muy importante que vamos a necesitar craftear para poder continuar con los demás golems. Lo tenemos por aquí, es esta cosa enorme que parece una fábrica y se craftea de la siguiente manera. Como pueden ver usamos ladrillos, usamos piedra, usamos un alto horno, un pistón y una lámpara. De esa manera conseguimos la forja de los golems. A partir de ahora vamos a tener que craftear plantillas para cada uno de los golems y en este caso vamos a hacer la plantilla del golem de los hornos. Colocamos huesos y colocamos alto hornos más un libro y conseguimos esta tableta del furnace golem. Colocamos la plantilla en este lugar y luego procedemos a colocar una piedra en este lugar para que se pueda hacer la zona de trabajo. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es colocar los materiales que nos piden por aquí. Vamos a empezar con bloque de hierro, bloque de hierro, bloque de hierro, lingote, horno, antorcha, hierro y por último una calabaza de Halloween. Y como pueden ver esta máquina debería empezar a funcionar. Se empieza a llenar de lava, empiezan a activarse todos los mecanismos y cuando este pistón baje al último se va a generar el golem de horno. Lo tenemos por acá, 3, 2, 1 y ¡Pum! El golem de horno ha sido creado. Y como pueden ver este golem es prácticamente como un golem normal de Minecraft pero con la peculiaridad que puede encender a los enemigos. Y cuando se enfurece triplica su daño y va a poder quemarlo todo. Así que mucho cuidado con enfrentarse a este golem. La verdad está muy piola y también ilumina el lugar por donde camina. Vamos a verlo en acción. Ahí podemos ver como empieza a golpear a todos los golems. Y la verdad los mata mucho más rápido de lo que pensé. Está muy gote este golem. Como pueden ver se va dañando con el tiempo pero nosotros vamos a poder curarlo. Con un par de lingotes de hierro está como nuevo. El siguiente golem que vamos a craftear va a ser el golem de obsidiana. Este es muy complicado. Así que vamos a empezar primero con la tableta que se hace de la siguiente manera. Con obsidiana ¿no? Muy simple. Colocamos la tableta y empezamos a colocar los materiales que nos piden. Obsidiana de llorosa. Nuevamente 3 veces obsidiana llorosa. Nuevamente obsidiana. Obsidiana. Le metemos piedra hasta que cambie. Y luego por último uno de oro. No se olviden de colocar la última piedra en la parte de acá para que empiece a craftearlo. Y ahora sí 3, 2, 1. El golem de obsidiana ha sido invocado. Lo tenemos por acá. Este golem como pueden ver ataca todo lo que encuentre. Y está basado en uno de los golems de reston de Minecraft Dungeons. Cuando este golem es invocado va a ser hostil automáticamente. Pero podemos domesticarlo si le devolvemos en el momento exacto sus explosiones. Y procedemos a darle una cubeta con agua. Para así a la tercera intentar conseguir que este golem sea domesticado. Como pueden ver está siendo estuneado con el tiempo. Pero tenemos que devolverle en el momento exacto. Y ahora sí 3, 2, 1. ¡Bum! El golem ha sido domesticado. Como pueden ver. Ahora este golem ya no nos ataca. Y vamos a proceder a usarlo como montura. Para poder viajar a donde queramos. El principal ataque de los golems es a distancia con sus misilazos. Como pueden ver. Y bueno usa su rueda para tomar distancia. Y seguir atacando. Mientras que recarga su cañón. Como pueden ver está recargando su cañón. Tiene incluso animaciones de recarga. Y bueno la verdad tiene muchísima vida. Creo que es el golem con más vida de todos. Y aparte va a poder ser curado si le damos obsidianas. La verdad uno de mis golems favoritos hasta el momento. No sé por qué pero su diseño me encanta. Pasemos al siguiente golem. El siguiente golem que vamos a ver es el golem de TNT. Este golem es muy god. Pero para craftearlo vamos a necesitar una nueva tableta. Que se hace como pueden ver con los huesos. El libro y la pluma. Y dos TNTs. Colocamos esto. Ya saben como es. Y empezamos a colocar piedra lisa. Le metemos ladrillo de piedra. TNT. Hasta que cambie. Luego procedemos a colocar hilo. Otra TNT más. No se olviden de colocar su roca. ¡Pam! Y ahora sí gente. Procedemos a invocar al golem de TNT. Antes de continuar tengo que decirles que es recomendable tener una armadura de netherite. Con protección contra explosiones. Ya que este golem. Como el nombre lo indica. Va a lanzar TNTs a lo loco por todos lados. Así que se viene a la cuenta de tres. Dos. ¡Aaah! Empezamos con la destrucción. Como pueden ver este golem está loco. Explota todo lo que ve. Así que no es recomendable invocarlo cerca de tu casa. Ya que es uno de los golems más peligrosos que existen. Se acaba de aturdir el solito. Porque con el tiempo puede llegar a aturdirse. Y como pueden ver. Ahí podemos intentar domesticarlo. Este golem por cierto se va a curar con TNT. Así que ya saben. Y para poder domesticarlo vamos a tener que aturdirlo con sus propias TNTs. Así que por eso es muy recomendable que tengamos protección contra las explosiones. A ver si se aturde. ¡Atúrdete! Ahí le damos un cubeta de agua. Y se aturda de nuevo. Se acaba de aturdir. Es muy rápido. Se aturde solo un rato. Le damos de nuevo. Uno más. Y por último. ¡Pum! El golem debió ser domesticado. ¡A ver cómo va a explotar gente! Es nuestra muerte. Bueno tienen que tener mucho cuidado con su vida. Porque si le queda muy muy poca vida. Pues no va a poder ser domesticado. Pero una vez que logres domesticar a tu golem. Aturdiéndolo y dándole agua. Vamos a poder tener a esta montura super épica. Que nos va a servir para poder lanzar TNT con la barra espaciadora. Apuntamos y lanzamos TNT todo el tiempo. Mucho cuidado en aturdirlo. Porque como pueden ver si está muy cerca. Vamos a llegar a aturdirlo. Así que disparamos. Y soltamos. Y como pueden ver. Lanza TNT todo el tiempo. Llega un punto en que se va a sobrecargar. Así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno. Este golem es muy útil para poder hacer minería. ¡Ay! Cuidado con el golem. Por cierto. Vamos a poder encender a este golem con un mechero. Mucho cuidado al hacerlo. Porque se va a poner en la posición de suicida. Y va a llegar a ser una tremenda explosión. Que bueno. En mi caso no me ha hecho mucho daño. Por la protección. Y por la regeneración. El siguiente golem es un poco más especial. Y va a requerir de estas patrullas de beacon. De diamante. ¿Para qué sirve esto? Te preguntarás. Esto para empezar se va a craftear de la siguiente manera. Y sirve para que puedan patrullar los golems. De un punto a otro punto. Así que vamos a tener que craftear uno que otro. Y ahora sí procederemos a ver al golem de diamante. Para invocar al golem de diamante necesitamos su tableta. Obviamente. Es muy fácil. Vamos a colocar un diamante. Vamos a colocar un ladrillo de piedra. Otro ladrillo de piedra. Un diamante normalito. Ladrillo de piedra. Bloque de diamante. Diamante normalito. Nuevamente. Ladrillo de piedra. Ladrillo de piedra. Y por último. Bloque de diamante. No se olviden de su roca. Una vez finalizado. Vamos a empezar a invocarlo. Este es el golem de diamante. Uno de los más poderosos del mod. Con más daño. Y que cuenta con un escudo. Para poder defenderse de cualquier ataque. Tiene muchísimo daño. Así que mucho cuidado. Pero como pueden ver. A nosotros no nos hace nada de daño. Es muy goto. Y vamos a poder. Como les enseñé anteriormente. Colocarle estos beacon patrol. Para que él pueda patrullar. De un lugar a otro. Vamos a hacer el ejemplo. Colocamos un patrol por acá. Y luego le colocamos otro por acá. Y como pueden ver. Ahora. Este golem va a estar patrullando. De aquí. Para allá. Consecutivamente. Si colocamos más de dos. Podemos también con clic derecho. Agregarle más anillos. Para poder hacer un orden. En el cual el golem patrulle. Por ejemplo. Si acá tiene dos. El golem va a priorizar ir para allá. Si le colocamos tres anillos por acá. Luego el golem va a ir para allá. Va a ir en orden. Un anillo. Dos anillos. Tres anillos. Así que el golem procederá. A ir en ese orden. Consecutivamente. Ahora sí gente. Procedamos a ver al golem. En acción. Empieza a atacarlo. Con un devastador. Devastador. Vamos a ver si logra poder contra el devastador. Y como pueden ver. Está intacto. Podremos curarlo con diamantes. Por si se daña. Y vamos a ver si el golem puede contra cuatro devastadores. Vamos a ver. Llegó tu momento golem. Uy, uy, uy. Está recibiendo demasiado daño. Cúrate golem. Tú puedes. Aguanta. Soporta. Soporta todo el daño que puedas. Tanquea golem de diamante. Está que se protege con su escudo. Y empieza a bajárselos a los devastadores. Uy, le está costando. Le está costando. Empieza a tomar distancia. Pero logra finalizar con los cuatro golem. Bastante dañado. Pero como pueden ver. Lo ha conseguido. Y ya para finalizar con el golem de diamante. Tenemos una opción más muy épica. Es que si le damos un bloque de netherite. Va a transformarse en el golem de netherite. Y lo tenemos por acá. El mejor golem del mod. Creo. Después del de auxiliana. Como pueden ver. Tiene un diseño súper viola. Súper épico. Va a seguir haciendo su rutina. Y también vamos a contar con torres de patrulla. Para netherite. Ya que los anteriores ya no van a servir. Estos vamos a poder romperlos. Porque ya no va a hacerle caso el golem de netherite. Vamos a colocar por acá un beacon de patrulla. Pero el golem como pueden ver. Ya acaba de ver su primera presa. Así que va a ir a atacarlo de frente. A ver si le das golem. Estos un poco babosos. Se toma distancia y no le logras dar. Más estúpido. Te va a ganar. Casi le gana un esqueleto todo. Porque no llega a darle. Es un poco estúpido. Pero bueno. Ahí tenemos el beacon de patrulla. Vamos a colocarle otro por acá. Y vamos a subirle un anillo más. Para que pueda viajar de aquí para allá. Así que vamos a invocarle unos 5 devastadores. Para ver si este golem puede contra ellos. Empieza a atacarlos. Vamos a ver. Ya le digo que este golem está en proceso. Es el golem más nuevo de todos. Pero como pueden ver. Está resistiendo bastante. Está intentando dañarlos. Se acaba de bajar a un devastador. Se acaba de bajar a otro. Acaba de bajarse a 3. De un solo golpe. Acaba de ser dañado. Lo recuperamos. Uy. No se puede. No se puede. Recuperar con lingotes. What the fuck. Y otro dato curioso de este golem. Es que si le nombramos con una etiqueta llamada Gilded. Va a cambiar su apariencia. Como pueden ver. Está muy piola. Me gusta más incluso este color. Este como colorito de las dungeons. Estas del Nether. Y bueno. Prácticamente este sería el mod. Como pueden ver. Aquí tenemos a las dos versiones. Del Netherite golem. Está muy piola. La verdad. Este sería todo el mod. Que les vengo a enseñar el día de hoy. Si les ha gustado. Por favor. Dejar un enorme like. Para así saber que tengo que traer más de este contenido. Yo me retiro gente. Muchas gracias por apoyar este video. Una vez más. Like favoritos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chavales. Hablamos. Chavales.